¿Qué es lo que pasa? Sin un trabajo estable, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin ningún tipo de promesas de futuro, etc. Que se exige de ellos una preparación muy por encima de sus experiencias. Todo esto, seguramente la gente está pensando en la calle. Ellos sí que lo tienen duro, los DOT. Están aquí una semana. Sin un trabajo estable, que se exige de ellos una preparación muy por encima de sus experiencias. Bueno, esto es una decisión que no...